Hola, soy Alberto Ballestin de Engadjet. Seguimos en el centro de pruebas de Ford en Bélgica, ahora con Ahmed Benimun, ingeniero a cargo del sistema de prevención de colisiones de la firma del óvalo azul. Esta plataforma de seguridad consta de tres radares frontales y dos traseros, además de un buen número de sensores de ultrasonidos que se encargan de vigilar la periferia del vehículo. Si aceleramos por encima de los 50 km por hora y no podemos frenar, automáticamente el sistema evita de forma bastante brusca pero con gran precisión un impacto. Por debajo de los 50 km por hora únicamente accionaría los frenos, exactamente igual que en otros sistemas de la competencia. La gran diferencia es que aquí si detecta que hay una vía libre, el vehículo es capaz de cambiar a ella y evitar de esta forma un impacto.